Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a tocar un vídeo en el que respondo a vuestras preguntas Ya lo sabéis, nueva edición de Antino Responde Y hoy la pregunta, voy de irte al grano, para que no se alargue mucho Hoy la pregunta es de Tony V que dice Gran vídeo crack, muchas gracias Tony Estaría bien que nos explicaras un día cuáles son los weches, los grados Que llevas en tu bolsa y en qué caso utilizas uno u otro Gracias a seguir, saludos Quiero decir que es una muy buena pregunta Sobre todo para los que empezáis Puede ser un poco lioso al principio Saber qué weches coger Porque claro, seguramente tenéis un juego de palos En el que tendréis un sand Pero veis a la gente que juega bien, que nadie lleva un sand Que todos llevan un 56, 54, 52, 60, 62, 58 Hay mil combinaciones distintas Y este palo es el más raro de todos Que has visto, este es el más raro, es un 60 grados Convertido en un 57, así que imagínate Lo importante es que estés a gusto Y que te sientas cómodo pegando cualquier tipo de golpe A casi cualquier distancia Es importante que los metros que haya entre palos Sean más o menos parecidos Que la distancia que hay entre el hierro 8 y 9 Sea parecida a la que hay Más o menos parecida entre la que hay Entre el 9 y el pitch Y entre el pitch y el sand 56, 54, lo que lleves Voy a empezar por deciros que yo llevo ahora mismo dos weches Y ya salto directamente al pitch Esto es bueno, es malo Al final yo estoy cómodo y eso es lo más importante No llevo una configuración muy normal Pero al final la vida es lo que ha llevado Vamos a empezar por el pitch ¿Por qué siempre recomiendo empezar por el pitch? Porque ahora que hay muchos palos nuevos Que los pitches son mucho más cerrados En vez de tener 48 o 49 grados Tienen 42 incluso Por eso es importante saber cuántos metros haces con el pitch Para saber si el siguiente paro tiene que ser un 52 O a lo mejor tu primer wedge tiene que ser un 48 o un 50 Voy a pegar un par de pitches Mi pitch tiene 48 grados Creo que ya lo había dicho Y le calculo unos 115 Si lo esfuerzo 120 metros Pero la realidad es que lo uso casi pues para cualquier golpe Por encima de los 90 metros Ya lo sabéis Pero últimamente estoy cómodo haciendo medio swings O swings más pequeños Y controlando muy bien la distancia Entonces pues esto es lo que hago en el pitch Del pitch paso al 52 grados Que es este de aquí Tenéis vídeo abriendo y estrenando este palo aquí en el canal ¿Para qué uso este palo? Pues lo uso para todos los golpes que hay entre Depende mucho del golpe, la circunstancia, el viento, el stance Pero más o menos en todos los golpes que hay Entre 65 y 70 metros Hasta los 90 Que ya empiezo a jugar el pitch Vamos a pegar unos golpes Y ahora te puedes preguntar Antonio Acabas de pegar 352 y dos de ellos han ido por encima de los 100 metros Y me has dicho que no lo usas para golpes de 100 metros Te he dicho que no lo suelo usar Pero si tengo por ejemplo una bandera corta Que sé que Que tengo que botarla así o así en el hoyo Pues puedo pegar el 52 Que tengo viento a favor a un golpe de 100, 5, 110 metros Puedo pegar el 52 Que tengo un estrasco hasta abajo ¿Sabéis? Pero de normal intento no forzar tanto el palo Porque es más fácil fallar el golpe Y del 52 Paso a mis 60 grados Que son 57 grados ¿Por qué llevo este palo? Llevaría un 56 de normal Llevaba un 56 Pero me tocó en un torneo Lo gané Y no me lo podían cambiar Entonces lo que hice fue Llevarlo a un especialista Y me puso la cara del palo Hasta los 57 grados Me recomendó no cerrarlo más Y es lo que juego Di que yo ahora mismo creo que ha vuelto a ganar grados Y estará en los 59, 60 fácil Pero bueno Y este palo es para lo que uso para los golpes Por debajo de 60 metros Pues como veis ahí Esas son las distancias Que luego si lo pego entero le hago muchos más Pero prefiero no hacerlo Bueno y la segunda parte de la pregunta Era que para qué los uso Yo creo que ahí te refieres a que Si por ejemplo el 56 No lo uso para chipear por bajo No es así La verdad es que uso todos los palos Para todos los golpes Porque perfectamente Te estoy pegando He cogido ahí el pitch y el 52 Te puedo estar pegando un pitch ¿Sabes? Puedo coger un pitch y decir Venga Tengo una bandera de 95 metros Pero prefiero pegar el pitch Porque si la fallo Prefiero fallar la larga Pues cojo el pitch Te pego un golpe de 95 metros O digo Ostras sopla un poquito a favor Venga voy a pegar el 52 o 95 metros Y pego el 52 Uso los dos palos para llegar a la misma distancia Lo que depende es de la circunstancia Del golf De ese día que tal le he pegado De cómo tengo la bola colocada Uso todos los palos para jugar por bajo De hecho hace poco había visto una clase de chip con Jorge Y el primer golpe que ensayamos fue el chip El golpe por bajo Con el 56 grados Vale que son chips cortos Pero siguen siendo golpes de chip O con el 52 Igual No hay golpes que no se jueguen con determinados palos Todo se puede jugar con todos Y tú crees que es el golpe que hay que pegar Eso es lo que tienes que hacer Lo que yo recomiendo al final de la bolsa Mirar cómo tienes el pitch Y según los grados que tenga el pitch Comprar Y por lo demás Si el juego es nuevo A lo mejor te ves obligado a forzarte A un pitch 50-58 O te puedes comprar un pitch 52-56 Pitch 54-60 Ya depende de a gusto Si te gusta la cara más abierta Si no te gusta la cara abierta Hay muchos jugadores por ahí Que el más abierto que tienen es el 56 Porque dicen que prefieren Antes que tener un palo muy abierto Prefieren abrir un poco ellos la cara del palo Y jugar con la cara del palo abierta Que si eres habilidoso y lo puedes hacer Genial O hay jugadores que pegan corto con los palos Que prefieren tener un híbrido extra en la bolsa A un wedge extra en la bolsa El máximo son 14 palos Ya lo sabéis Que esto es todo lo que os puedo decir De los wedges que llevo Y que si tienes más dudas Sobre lo que llevo en la bolsa Sobre lo que pego en la bolsa Tenéis un vídeo que es una gaping session Con todos los palos de la bolsa Y tenéis un key ahí en mi bolsa Que la verdad es que creo que es Creo que ha quedado un vídeo muy chulo Y muy interesante Y que esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Que si tienes cualquier otra pregunta Ya sabes, abajo en los comentarios Y que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Chao ¿Habéis visto lo bien que le pego una mano?